Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es esta máscara tan preciosa otro año más tengo la suerte de colaborar con la ilustradora Medusa Dollmaker que ha hecho esta ilustración que os dejo en pantalla el año pasado hicimos este otro que también me encantó y me pareció precioso es un estilo suyo muy marcado y la verdad es que bueno yo creo que es una de las artistas del panorama nacional a las que más admiro me encanta, os recomiendo muy mucho que la busquéis bueno la busquéis, lo tenéis super fácil, os dejo en la caja de información sus enlaces para que veáis las cositas, lo que hace y también este diseño que ha hecho el making of que me parece una pasada y poco más que deciros, os dejo directamente con el paso a paso de lo que es el maquillaje y espero que os guste bueno voy a comenzar aplicando base de maquillaje sobre todo por la zona de abajo que es donde no va la máscara voy a utilizar la Catrice Photo Finish en el tono 010 Sand Beige y lo voy a mezclar con un poquito de Face & Body Blanca que bueno me la da una amiga, yo la tengo aquí en un dosificador porque no sé, me da la sensación de que estoy yo muy blanca en general y al final estoy mezclando todo con la Face & Body a ver si me la compro porque me va a durar nada esto lo mezclo como siempre en mi paletita de Crown Brushes y lo voy a aplicar con la brochita Buffing Brush de Real Techniques ya os digo que lo que es la zona de los ojos no voy a aplicar por el momento nada ahora después voy a hacer el tapado de cejas pero es como que necesito verme un poco sin rojeces así para empezar bueno voy a pasar al tapado de cejas como siempre os digo en la caja de información os dejo un vídeo que es exclusivo de tapado de cejas para que veáis todo el proceso y todo el paso a paso sin cortes voy a utilizar el Mastic el pegamento cosmético de la Ucrón y una carne artificial que tengo yo londinense pero bueno podéis utilizar también la de la Ucrón por ejemplo la Ucrón, Grimas, hay un montón bueno voy a empezar directamente con el diseño porque como me lo piense mucho no voy a saber cómo hacerlo voy a marcar los contornos del dibujo en sí, del corazón voy a utilizar el lápiz Embrace Me de MAC pues bueno, una rosa que como es así todo como me rosa pues voy a utilizar este rosa ¿qué haces por ahí? nos vas a juntar con tu vida me de voy a dejar la zona de la boca y la barbilla para lo último porque voy a estar trasteando mucho por aquí, me resulta muy difícil porque realmente el dibujo tiene más frente que yo entonces tengo que condensar todo eso en mi frente pero bueno ya veremos, a ver que va saliendo bueno como aquacolores voy a utilizar las dos paletas que tengo de Grimas que me mandaron de Alpel estas dos y voy a utilizar los tonos morados rosas, rojos y naranjas voy a empezar con el morado que es el tono así un poquito más oscuro para marcar los bordes y bueno, sí todos los contornos que son un poquito más oscuros es un diseño bastante pequeño así que voy a utilizar pinceles de Vendetta este por ejemplo que es de es un biselado otro biselado un poquito más grande para los contornos más grandes este también es pequeñito es como de ojos podría ser también de labios este por ejemplo que también es un biselado que es el de el de Cajal este de Deli Plus pinceles tipo de Bellas Artes que es como si fuesen de eyeliner todo lo que encuentro así un poquito más pequeño los pinceles de diseño de uñas también van muy bien para este tipo de decoraciones tan pequeñas pinceles muy chiquititos y voy a coger alguna lengua de gato también para para difuminar y rellenar y bueno aquí os abandono porque aquí es cuando empiezo a recrear lo siento si se desenfoca la cámara sabéis que es es focal fijo entonces a veces me muevo para adelante o para atrás y yo creo que se pierde un poco la imagen yo en el pequeño monitor no me doy cuenta pero lo hago al editar y digo ay no estabas enfocada como os digo desaparezco porque ya me pongo a diseñar y se me olvida que estoy grabando a ver que sale y se me olvida Amén. 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 Voy a continuar con los ojos pero para darle una buena profundidad voy a utilizar sombras de ojos. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase de párpados voy a utilizar la Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay para que se adhieran ahora bien las sombras y cogeran digamos que se potencie todo su color. Voy a utilizar las paletas de sombras de Sugar Peel que son colores muy vivos Por ejemplo la paleta Burning Heart que precisamente tiene naranja, rojo y morado Y la paleta Sweet Heart tiene rosa Y esta otra que es la Heartbreaker también tiene ahí un moradito Y voy a seguir haciendo el diseño pero con sombras de ojos Por ejemplo para aplicar las sombras por el párpado móvil voy a utilizar el pincel 234 de Zoeva Es que fijaos como son estas sombras Es que vamos, podéis probarse por toda la cara y no hace falta que utilices Aquacolor, es una pasada Voy haciendo la transición de naranja, rojo y morado ¡Gracias! 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 Sigo difuminando en morados Y sigo con los Aquacolores ¡Gracias! 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 Voy a pasar al blanco para bordear todo el maquillaje y hacerle pequeñas decoraciones A las pequeñas decoraciones que tiene el boceto ¡Gracias! 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 Amén. Los labios los voy a perfilar en negro y los voy a maquillar en rojo brillante como está en la propuesta de Medusa. Voy a utilizar un lápiz negro, este por ejemplo de Cargo, y como labial voy a utilizar el Glamour 101 de Lime Quine, que es este rojo oscuro. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues voy a terminar potenciando un poco los ojos porque yo creo que lo demás ya está todo terminado. Con un lápiz negro voy a utilizar el Bia Veneto de Nas. Voy a marcar bien todas las líneas de agua. Y las peseñas que voy a utilizar son las de mi Wispies de Ardell, junto con el pegamento también de Ardell, que es de color negro directamente. Voy a pasar el peinado y me voy a hacer una trenza como lleva el boceto, una diadema de trenza así por toda la cabeza. Me iba a poner extensiones, pero realmente solamente se ve la trenza, es como si fuese un pelo corto con una trenza lateral, así como de diadema, así que no me voy a poner las extensiones. Voy a poner las líneas de trenes. Voy a hacer una trenza de trenes. Voy a hacer desde aquí detrás de la oreja. Y voy a separar más o menos toda la parte frontal para hacer una diadema. Las manos de las líneas de trenes. Voy a poner las líneas de trenes. Cojo una gomita pequeña Y ato el final de la trenza Y voy separando un poquito con los dedos los cabos para que queden más amplios Y bueno ya no tengo plumas tan bonitas ni flores tan bonitas como las que ha dibujado Medu Con esto tengo por aquí alguna flor Que son como las del año pasado así que las vuelvo a utilizar Saco las flores en San Valentín Muy bien Y bueno tengo plumas de pavo real A ver como las coloco Estas plumas ya os pondré en la caja de información donde las compré Una página web que me volví un día loca y compré un montón de plumas hace mucho tiempo Que tenía que hacer una sesión de fotos Y bueno no sé me encantó Tenían un montón de cositas Bueno pues así quedaría El tocado improvisado Y ya todo el maquillaje Os dejo con los primeros planos A ver si Bueno yo que sé a ver si os gusta Y nada más Hasta aquí el maquillaje de hoy Espero que os haya gustado Tengo todos los días de sucias No os olvidéis pinchar en la caja de información Os dejo los productos utilizados El canal de Medusa Y el making of de este Bueno este maquillaje Que en su caso pues es el El boceto que ha realizado para mí Para esta colaboración de este San Valentín Y tenéis ahí también el paso a paso De como ha hecho de ella este dibujo Y nada más Que paséis un día estupendo Una noche todavía mejor Y nos vemos en el próximo vídeo Chao